de la realidad, el niño percibe diferente, es decir, el niño considera, por ejemplo, si sus papás se pelean, es que ahí se acabó el mundo, en su mundo son los papás de la familia, no tiene como los adultos otros conocimientos o ha adquirido otra información, entonces lo que tiene es en casa, si un niño ve que los papás se pelean, considera que ahí se acaba todo y que se va a destruir como una bomba, esa distorsión de la realidad nos hace ver el mundo, digo yo, a través como de un vidrio polarizado, todo se venía. Segundo, encontramos niños con mayor sensibilidad, parecían ser niños, por ahí salieron los libros de los niños cristal, de los niños índigos, yo no sé, pero son niños sensibles, es decir, con mayor capacidad de recepción de las emociones, por eso son los vulnerables. Y tres, son niños que tienen como poco contacto con el adulto, en donde hacen lo que el adulto le dice, pero no tienen como una autonomía, son ellos como dependientes de él. ¿No has podido a tu pregunta? Continuamos. Gracias. 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 Gracias.